A ver chicos, no vayáis a CESO, iros ya a Rivera, por favor. Hace nuevo de vez que he podido ir. Señor, ¿me puedes pegar un tiro en la cabeza? Pídimelo bien. ¿Un tiro en la cabeza? Educadamente. No, que me pegues tú un tiro en la cabeza. Y se irá. Que coge al tope, más o menos. Busca un sitio donde tú veas, donde puedas soltarlo y yo llevo a este guión. ¡A que es de humo! ¡Me cago en mis muertos! Que no tengo ganada. ¡A que lo planta el hígado con la de humo! ¿Quién te lo ha pedido a ti? No, que luego ha plantado otro. De momento no veo a nadie. ¡Lug! En esa posición. No voy a tirar suministros en los puntos porque le canto al enemigo donde están los puntos. En el puente. En el puente. A ver, espera. Déjalo, déjalo. Déjalo, no discutas con él. Déjalo, que te lo he dicho, que no discutas con él. Si este tío es muy cabezón, tío. Ya está, déjalo. Pero vamos a ver, te reviento. ¿Estás pensando lo que estás diciendo? Tío, que te lo hemos explicado el por qué no te voy a tirar suministros. Te vamos a poner un camión, ¿eh? Es un tema que el ingeniero vaya a tener la defensa aquí amontada. ¡No, no da igual! Déjalo, déjalo. Ya está, tío. Es lo que te digo, textura. Con este tipo de gente es que no discutas. No entienden el juego. Ha salido el camión por aquí. Ah, no, no. Y se encierra en eso. No entienden eso. Si no era ni discusión, era intentar explicarlo. Ya, ya. Pero es que no le... Ya has visto que no se le puede a la gente explicar las cosas. No, ya, ya. Se ha visto que no. Esto es mire para fortificar. ¿Qué pasa? Aún no han llegado tan adentro, pero nos van a empezar a cruzar por aquí. Muerto. Cuidado, Fox, Strafe. Me disparan. No, pero es que... Es que la peña, tío. En fin. Es que... En la zona hay gente que no quiere ni ver ya la comunidad. Es que la peña... ¿Dónde están los constructores estos que decían que iban a construir? ¿Dónde están los constructores? No lo veo, ¿verdad? Bueno, quinta vez que pido los nuevos. Ya verás cuántos nuevos. Marca, Eibol, Puma. En el cerro suyo... Claro, pero tú me haces un juego. Necesito tres. No, te he dado y ya está. Es que... Sí, sí. Pasó totalmente. Eh... Yo tengo un ojo. Envío Recon sobre el punto. Eh, nos entra por aquí, Carl. Hay una MG disparando. Y mes, y mes. Vale. Marca Charlie en el MG. No lo lo creo. Inés, 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 Inésita, Inés, hoy no sale, eso solo hay, odo. ¡Ale, to' lo que hay ahí! Es un puto tanque, tú. Tanque de trago también. Intenta darle por culo aquí, con mi marca. No tiene la... No tiene la... Me llegue. Sí, no hay. Sí, no hay. Yo sé disparo. ¿No tienes precisión para el Pantera, que está estático? Sí, por favor. Eh, no. No hay nodos. No hay... Me he metido refuerzo, así que ya no aceptamos. Tanque en el puente. Tanque en el puente. Sí, avanzada, no sigue avanzada. Ese garrick que hay puesto es el de casa. Podéis poner otro más, eh. Aunque sea un metro de ese. ¿Hay suministro? En cuanto a nuestro, eh. Voy a hacerle el truquillo de tirarle suministro donde no es. A lo mejor cuela. Lateral. Eh... No lo asusto. Yo el punto, tú. Eh, ¿y este tiro? Está... Hay que volverse. Muy buena esa, ha bajado. Hay un man que está arriba que no se... Ah, bueno. Méteme artillería ahí, por favor. A nueve minutos. No es difícil. Sí, sí. A ver si puedo levantar por ahí un garrick. Hay un Lug. No sé dónde. Y no sé cuándo. Cuatro, repito. G4. O están entrando por la espalda. Se ha girado alguien menos mal. O están entrando por detrás. Posible airhead. Joder. Por detrás, por detrás, por detrás. Déjame de Gary, por favor. Coño, que por mirar el mapa. Me cago en Dios. No, no. Sí, no lo pueden tener. Ahí salía. Pues... ¡Uy! Marca Eibol, Gary, por del mapa. Sí, de Dios la de antes. ¿Quieres castigar así en otro equipo? Sí. ¡Qué sorpresa! Que soy el comandante, hijo de... Lo aguantamos. Voy a ver si puedo quitar por aquí Opis. Voy a poner la pistola. ¿Tengo qué? ¿Dónde? En el camino de... Llega Bombardé, enemigo. Ojo, Bombardé, enemigo. Tienes el Opis. No hemos perdido el Gary, repito. No lo hemos perdido. En mi posición actual del camión hay gente. Nos vienen por el Nord-Oeste. En el camino de F4... Se me ha quedado bugueado. Se me ha quedado bugueado el sonido de la ametralladora. Me está volviendo loquísimo. Toco, 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 toco. Ha parado. Mira. El Pantera está estático ahí. Era mi conciencia. Exacto. Vale. Que los Piaz tiren aún así a él. A ver si lo debilitamos un poquito. No, es que le están tirando de frente. Increíble. Se tiene que darle la vuelta. Me llevo ahí todo el rato al tanque. Intento buscarlo, lo voy a reventar. Necesito un support que vaya a puente. Va a matar cuatro veces el tanque. ¿Me había escuchado, Blade? No. Necesito un support que vaya a puente. Vuestro segundo, Blade, señor. A dos minutos meteros todos al círculo. No, no, ya está. Habríamos ganado si logró meter el refuerzo. No te preocupes, esto se nieve. Meteos todos al círculo. Vale, vale. ¿Se nieve? Ay. Bueno, pues que has reforzado para nada como siempre pasa. Pero bueno. ¿Mejor? Mejor que no hagan falta. Tío, tú eres una mezcla de canarios andaluz. Es que donde está el pobre… A ver, cabrón. ¿Pero tú qué piensas? Que es que yo estoy rodeado de una mezcla… Claro, lo que no sé cómo no ladre. Es una mezcla exótica. Exótica, sí. Es que no ladra, dice. Evil, no te metas en el Strafel. Opi, opi. Opi. Cada día te quiero más. Opi, 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 opa. Repente, 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 repente. Un poco dura el cargador, tío, de la MG inglesa. Pinguéalo otra vez, por favor. Claro, porque es el de… El de la Brent, dices. Marca Charlie, ¿no? Sí. Bueno, las dos. Las dos duran. Bueno, yo creo que soy… A ver, si lográis que no lleguen ni a capturar una uñica del dedo, es posible que ganemos, eh. Si no, entraría en la prueba. He intentado montar otro bar. Pantera marcar. Light Racing. Vale, los tenéis. Guau, y mira, están aquí. Aquí posiblemente tienen los Opis. ¿Ya ves? Quinto o cuarto, no sé. Porque murió mi TSPC. No nos coña. Se me apaga. ¿Cuándo íbamos? No deberían tener para otro bombardeo ni nada. O sea, que esto en teoría… Para reparar eso… No daba tiempo. No, ya no daba el tiempo para repararlo. Pero como íbamos… Bien, pero como estaban doblados los de detrás nuestro, igualmente quedamos quintos. Joder, la gran pachingada. Es que ni es un lanzagranadas, es un muelle. Es una cosa que hace… ¡Achuu! Y lanzó una cosa que explota. Bueno, le he dado al tanque y está rido de bien. Un estornudador de granadas. Pues hemos ganado. Es una mierda como una catedral. Le he dado dos veces la oruga y como si no hubiera hecho nada. Bueno, a mí me dais ya esas cosas que me las merezco por soportar tanto tonto. ¿Cómo sois vosotros? ¿He tirado yo dos bombardeos? Sí. Sí. ¡Ay! 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 Gracias.